La Basílica de la Virgen ha acogido la misa exequial por el eterno descanso del que fue su rector durante 27 años. El sacerdote valenciano Basilio Sancho Martín fallecía esta semana en Valencia a los 87 años de edad tras una larga enfermedad. Monseñor Carlos Osoro ha presidido la misa funeral concelebrada por varios sacerdotes. Todas las noticias que yo tengo de los que le habéis conocido y de los que han vivido con él nos dicen que es cierto que era un hombre de una oración profunda, de una entrega total, de un estar mirando siempre para los demás, no para sí mismo. El bien se hace notar. Natural de Paterná recibió su ordenación sacerdotal en 1949, ejerció su labor pastoral en parroquias de Ontiñén y Enguera, localidad donde descansan sus restos mortales. En 1973 fue designado rector del Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva por el entonces arzobispo de Valencia Monseñor José María García La Higuera. Dos años más tarde fue nombrado también rector de la Basílica, cargos que desempeñó hasta su jubilación en 2002.